¡Bienvenidos a la semifinal de Mexicana Universal! ¡Ya estamos en la octava gala! ¡Así es, Brando! ¡Qué nervios! Hoy sabremos qué chicas integran el Top 6 de Mexicana Universal elegido por el público. Sí, pero antes, las reinas de belleza nos llevan un viaje musical en el tiempo. ¡Bienvenidos! 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 En la semifinal de Mexicana Universal llegan los fabulosos noventas y sus grandes éxitos para mover el cuerpo. Eres muy egocéntrica. Se dicen cara a cara sus verdades. ¿Ya te sientes la reina? Se muestran en contra de la violencia de género. Una chica se accidenta. La pasarela está más peligrosa que nunca. Una fundación que se preocupa por la sonrisa de los pequeños. Ellas aprenden algunas suertes charras. Las reinas de belleza estarán al rojo, vivo y terciopelo. Preciosas en bikini. Y no se pueden perder la gran pasarela de Mexicana Universal inspirada en una romántica historia de amor, la bella y la bestia. Esto y más en la octava gala de Mexicana Universal. Bienvenidos a esta semifinal de Mexicana Universal y qué bonito público nos acompaña en este foro. Muchas gracias. No, bueno, tienen que escuchar. Muchas, muchas gracias a la gente hermosa que está en casita. Todo esto es para ustedes, pero que se escuchen las borras, que se escuchen. ¡Sí! 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 Por favor, démosle un gran aplauso a nuestro corredor público, Mauricio Oropesa. Por favor, un gran aplauso. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Y ahora sí es momento. Lo que tanto estábamos esperando. Vamos a darle la bienvenida al top 10 de las mujeres más hermosas de México. El gran aplauso, por favor, para ellas. ¡Sí! ¡Qué guapas, chicas! ¡Qué guapas! Ellas son el top 10 de las mujeres más hermosas de México. Pero quiero pedirle, por favor, un gran aplauso para alguien. Marta Abriano de Veracruz, un aplauso porque tuvo un accidente. Ella, al ratito, al ratito nos vas a platicar, ¿no? Pero te repusiste muy rápido, eres una guerrera. ¿Al ratito nos platicas? Ya está, Martita. Buenísimo. Muy bien, en esta octava gala vamos a saber el top 6 de las reinas que llegarán a la final de Mexicana Universal. Top elegido por ustedes, por el público. Y miren nada más. ¡Qué guapos están mis jueces! ¿Cómo están hoy? Oigan, yo estoy muy emocionado porque el 3 de junio es la gran final. ¿Cómo están ustedes? ¿Están emocionados? Penélope. Igual que tú de emocionados, pero además no es porque me guste el chisme, ¿verdad? Pero soy comunicativa. Y me contaron por ahí que ha habido algunos problemillas entre ellas porque algunas de las muchachas estuvieron haciendo algunos trucos para atraer votos y no todas estaban muy contentas. Vamos a ver si es cierto aquel dicho que dice quien tiene magia no necesita trucos. Así que vamos a ver qué pasa. Muy bien. Como lo dice Penélope exactamente, se ha causado una controversia otra vez porque algunas de las reinas no están de acuerdo en las tácticas de algunas para conseguir votos. Es lo que yo sé también. Pero en la guerra y en el amor y en los concursos de belleza todo se vale. Entonces, ¡Ojo! Todo se vale, pero no quiere decir que todo funcione. Pero se vale hacer la lucha. Entonces, vamos a ver qué va a pasar, pero yo lo único que tengo en mente, Brandon, es que estamos a una semana de la final. Y en la final, lo único que va a hacer ganar a la mexicana universal que nos va a representar en Miss Universo va a ser su temple, su porte, su elegancia, su brillantez. y la que va a ganar tiene que ser literal una diosa. David, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y qué les parece si vamos a ver la verdad desde adentro y las tácticas de las reinas de belleza para ganarse al público? ¡Chéquenlo! Gente que me ha mandado mensajes en mis redes sociales, eso a mí me da la seguridad de que puedo ser ese top 6 que elige la gente. No han hecho dinámicas para apoyarme, incluso hasta rifar un celular. Hubo mucha gente que se sumó. Eso es un voto que no es sincero. Y ahí te están demostrando que solamente quieren ganarse lo que tú estás dando y no te están demostrando de que ellos te apoyan a ti por tu evolución. No me parece válido, pero pues es respetable cada quien como quiera ganar sus votos. Me daría vergüenza que Miss Fans o algo ofreciera cosas materiales para que la gente votara por mí, porque eso no significa que yo sea buena para estar aquí. Si la gente va a votar por mí, sea porque de verdad ellos en su conciencia crean porque yo voy a estar en ese universo. Después de que mi gente ve que muchas compañeras están ocupando esta estrategia, ellas empiezan a tomarla. Todo el mundo está haciendo el intento de quedar en este top 6 y yo creo que es válido. Considero que todo es bueno cuando uno no pasa por encima de otra persona. Creo que aquí más bien sería que el público votara y se diera cuenta de quién quiere que sea su representante, quién creen que tiene las armas para representarnos al nacional. Si hay gente que no está de acuerdo, no puedo hacer yo nada al respecto. Digo, es una muestra de agradecimiento del público hacia mí por lo que he hecho y estoy muy contenta. Muy bien, pues ahí las tienen. Leslie de Michoacán. ¿Cómo estás, Leslie? Oye, ¿qué piensas de los comentarios de tus compañeras? Porque algunas no están de acuerdo con las tácticas de rifar cosas a cambio de votos. ¿Qué opinas? Bueno, a mí la verdad no me da vergüenza que mis fans hagan este tipo de cosas. Es algo que no está en mis manos. No conozco a las personas que hicieron la rifa, pero estoy muy agradecida porque de una u otra manera quieren que me quede. Y lo único que puedo decir es muchas gracias por apoyarme a toda la gente hermosa de Michoacán y de todo el país que se ha sumado conmigo. Muchas gracias, pues saludo. Saludos a toda mi gente hermosa de la República Mexicana. Señores jueces, Rebeca, ¿funcionaron o no estas tácticas para Michoacán? Pues yo les voy a decir si funcionó o no esta táctica porque ya tengo esa información de si se va o se queda, pero en este momento no se los voy a decir. ¡Ay, qué raro! Pero sí les quiero decir que vamos a conocer lo que dijo el público porque hoy es el público el que manda. Aquí el jurado solamente vamos a darle la información de quiénes serán las finalistas para el domingo que viene. Y eso es bien importante. Hoy nosotros solamente somos portavoces de lo que el público decidió. Muy bien, pues esperaremos con ansias. Muchas gracias. Pues mi querida Rebeca, por favor, ahora sí. Dinos si funcionaron o no las tácticas para Leslie de Michoacán. Leslie, Michoacán. Tus votos. Tus votos no alcanzaron para darte el pase a la final. No fuiste salvada por el público. Tendrás que abandonar la competencia inmediatamente y créeme, lo siento mucho. Diste lo mejor de ti. Eres una reina, una belleza, por dentro y por fuera y con grandes cualidades. Te deseamos lo mejor y gracias por haber participado. Leslie, no te desanimes. ¿Te parece si vemos tus mejores momentos en Mexicana Universal? Claro que sí. Por favor. Soy Leslie González, tengo 21 años de edad. Cuando yo era niña, anhelaba ser de grande modelo. ¡Viva! Para mí una mujer exitosa es aquella mujer que se sienta feliz por lo que hace. Una reina de belleza debe de contar con esfuerzo, constancia, disciplina y sobre todo actitud. Demuéstrales por qué tienes que estar aquí. La belleza y la inteligencia van de la mano. Mi mayor logro, sin duda alguna, es haber sido la primera mexicana universal michoacana, ya que lo considero el principio de mis sueños. Yo sí les quiero decir algo desde mi persona. Es bastante complicado de repente tenerles que decir adiós porque uno crea vínculos, crea amistades y es bastante complicado porque hemos visto todo el proceso que ellas llevan y lo complicado que es estar parado aquí. Entonces, Leslie, lo siento muchísimo. ¿Algo que nos quieras decir? Muchísimas cosas, la verdad. Estoy muy agradecida con Lupita, con la producción por haberme dado esta oportunidad. Yo sigo siendo una mujer exitosa. Hay puertas que abrieron, otras que voy a ir a tocar. Así que estoy feliz de haber concursado, de estar aquí hasta el lugar donde llegué, poner el nombre de Michoacán en alto. Le doy las gracias a toda mi gente hermosa de Michoacán, de todo el país y toda la gente que se unió conmigo. Muchísimas gracias. Me encanta. Oye, ¿nos regalas tu última pasarela? Venga, pues entonces disfruta estos momentos en el escenario de Mexicana Universal es la última vez que vemos a Michoacán en este escenario. Te vamos a extrañar. Muchas gracias, Leslie. Y bueno, el show debe de continuar y los jueces nos van a seguir dando el veredicto del público, pero eso va a ser más adelante, ¿verdad? Ahora vamos a ver una actividad con péndulos, una acción que se llevó a cabo con el fin de enfrentar a las chicas en concentración y pasarela. ¿Quieren ver de lo que les estoy hablando? Chéquenlo. Estoy viendo una pasarela. ¡Oh, my God! Nos pusieron unos vestidos muy apretados, casi no podemos dar el paso. Ya son las últimas pasarelas y pues tenemos que dar todo de nosotras para no quedar fuera del top. Lo más importante es que no te detengas. Si paras, quedas descalificada del reto y los costos lo están evaluando. Es un reto con muchos obstáculos, entonces yo siento que es como un mensaje para nosotras. Es caminar en pasarela. O sea, sí. Aunque no lo hagas bien, pero la que no lo hace de corrido queda nominada. Lo importante es no parar y si me pegan, a ver cómo le hago para agarrarme y continuar. Ya tengo mi estrategia y mi estrategia va a ser empujar. ¡Ay, Dios mío! Tengo miedo de fracturarme o algo. Si me caigo no me va a permitir protegerme. ¡Oh! Obviamente me pegaron, se sentí como que me iba a caer. Cuando venían a mí, yo trataba de esquivarlas, yo que esquivé a uno. Dije, tienes que pensar, tienes que concentrarte y luego me ponen obstáculos que brinca. Lo más difícil es seguir con la sonrisa, con la pose y con la pasarela como si no hubiera nada. Te podías caer. Estaba un poquito nerviosa, pero traté de demostrar seguridad. Me costó mucho trabajo caminar. Me pegué con una grabadora, creo que es una grabadora, la verdad, no pude captar qué era. Creo que lo hice muy bien. Tengo el corazón así, mira. Siento que me fue muy bien y al final proyecté. Di muchas poses. No sé cómo la hice. Una pasarela, algo complicado, así que espero hacer una muy buena pasarela. ella quiso correr, entonces el costal la agarró en el aire, entonces ella no se pudo poner como rígida para mantener el equilibrio y fue cuando se cayó. Como sufriste una caída, no te puedo mover ni te puedes mover, ¿vale? Hasta que te inmovilicen los demás. Sí me asusté bastante porque, bueno, aparte tenía lastimado ya el tobillo y pues sí, me preocupé bastante. Es necesario que vayamos al médico. ¿Estamos de acuerdo? No te muevas para nada, ¿vale? Ahorita van a venir los paramédicos, los otros paramédicos y te van a poner un collarín y te van a inmovilizar, ¿vale? Ok. Oye, Cristal, fíjate que al principio del programa les había comentado que Marta Briano de Veracruz tuvo un accidente. Marta, nos tienes con el Jesús en la boca. ¿Qué pasó? Mira, la verdad yo quise salir en la pasarela con toda la actitud. No recuerdo haber brincado solamente que el costal me pegó muy fuerte. Bueno, caí, pegué muy fuerte, pero estoy aquí. Creo que no hay mejor medicina que una actitud positiva, una mente positiva. No fue excusa. Me presenté a todas mis actividades aunque me dieron la opción de no ir. Y dije, al 100 me levantaba más temprano porque podía ser más lenta al arreglarme. Y di lo mejor, di el triple y la voluntad es lo que me tiene aquí parada en el escenario y las ganas de ganar. Ay, Marta, ¿por qué? Ella debería de traer collarín en este momento y yo vi que todas tus amigas o compañeras te firmaron el collarín. Está padre, ¿no? Se ve que te quieren mucho. Pues tienes amigas aquí, eso es muy importante. Y además me apoyan, me ayudan a cargar mis cosas, me preguntan si estoy bien. Son muy lindas conmigo, la verdad. Ay, qué buena onda. Ahí estamos viendo cómo te firmaron. Falto yo, ¿eh? Falto yo. Yo te lo voy a firmar ahorita. Señores jueces, ¿cómo vieron este ejercicio de seguridad en la pasarela? Yo realmente lo que quiero decir es para mi Martita que me impresiona y me encanta cómo vive su vida. Yo me imagino a esta niña así como al final del camino va a llegar toda desgreñada, moreteada, dolorida, pero feliz va a voltear y va a decir wow, qué viajecito y me encanta cómo vives tu vida de verdad. Sí, la verdad yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Penélope porque admiramos mucho a tu Teresa, eres una guerrera, siempre sales adelante, es que la tienen que ver, es candela esta mujer. Cristal, ¿cómo la viste? Increíble, Marta, felicidades, siempre ha sido una niña muy disciplinada que siempre ha puesto todos los kilos y toda la carne en el asador y siempre lo ha hecho muy bien. Oigan, yo les quiero comentar algo, esta noticia le dio la vuelta al mundo, escuchen por favor, una de las respuestas de la gala pasada tuvo, escuchen, 56 millones de impactos, ¿saben lo que son 56 millones de impactos más lo que le sigue? Obviamente, Lupita de Guerrero, por favor, cuéntanos de este video que se ha vuelto viral, ¿tú esperabas toda esta respuesta? Pues estoy muy sorprendida, sigo sorprendida por la respuesta del público allá en casita, no solo de México, de todas las partes del mundo, se hizo viral el video, la verdad, me han preguntado si era planeada la respuesta, la verdad es que no, fue algo que me salió del corazón, como se lo dije a David, era un tema que lo viví, entonces era parte de mí, es parte de Lupita Valero, estoy contenta porque la gente se identificó con esta historia porque efectivamente nunca me quise ser la víctima, porque yo dije, mi historia es una historia más de tantos mexicanos, entonces, qué padre que la gente se una y que a través de mí quiso alzar la voz, entonces, muchísimas gracias a la gente, muchísimas gracias a Lupita, a Lili, que también ha influido para que yo me sienta tan fuerte y me sienta con la capacidad de alzar la voz pase lo que pase. Oye, me dicen que te escriben, te mandan fotos de guaraches, ¿qué vas a hacer un álbum o qué? No, de hecho, varias zapaterías artesanales de mi estado me hicieron un obsequio de mandarme guaraches para todas mis compañeras y para mí, entonces, es un detalle muy bonito porque aparte también suma lo que yo me dedico, que soy diseñadora o ingeniera en diseño de modas, apoyar el comercio local de nuestros estados, entonces, es muy importante, muchísimas gracias a la gente que se ha puesto los guaraches como yo porque, pues bueno, se siente orgulloso de dónde es, de dónde viene y de las personas que están a su alrededor, entonces, yo soy orgullosamente guerrerense, orgullosamente mexicana porque es una prenda que nos identifica como mexicanos. Oye, pues yo te voy a decir una cosa porque a mí no me han llegado, así que te vas a tener que mochar, soy ocho y medio, así que ya sabes, para que me manden mis guaraches, ¿no? Por favor, jueces, ¿cómo ven esta respuesta a la gente? 56 millones de impactos, es impresionante, Penélope. ¿Sabes qué? Ahí se muestra que cuando hablas de corazón, la gente realmente recibe el mensaje y el mensaje que yo recibí es que esta chiquita dijo, no soy una princesa que necesita ser rescatada, soy una reina que merece ser respetada. Penélope, yo siempre he querido que la autenticidad y la honestidad, eso es una mujer mexicana universal, me encanta, me encanta. Y a propósito, en el círculo de las reinas, las chicas se sinceraron, ellas se sinceraron después de la gala con Penélope. ¡Vamos a verlo! Hola. ¡Mesmeas! Sé lo que te pasó a ti durante el ensayo y sí quiero felicitarte porque yo sé que estabas ahí lastimada y nunca se notó. Yo sí me asusté, me pensé que yo me había roto el pie cuando yo caigo en el escenario es que ya no podía poner el pie. Estaba así como que mil cosas se pasaban por mi mente. Me mordía los dedos del dolor, pero yo sabía que sí podía sacar adelante la gala. Pero bueno, aguanté. Hay algunos de ustedes que no disfrutaron mucho Michoacán. ¿Qué sientes? ¿Qué pasa por tu mente? Y se... ¡Ay, mire! La verdad, me saqué de onda que dieran tantos comentarios negativos. Dije yo, pues, ¿qué tanto les he hecho? Dios, o sea... Lo vi cuando Brandon le pregunta a Lupita y ¿te molestó lo que dijo Michoacán? La boca dijo no, pero la cara dijo otra cosa completamente diferente. Sí me sentí traicionada. La verdad es que si llegué triste se acaba de onda porque yo dije yo no puedo creer que lo haya expresado cuando fue algo que yo les dije como amiga a todas. No sé si lo hiciste mala onda, pero sí son cosas que yo digo. Probablemente sea tu manera de ser. Nunca ha sido mi afán ofenderte, ni mucho menos, ni pisotear a nadie para subir. Me duele escuchar que digas que soy fría porque tú misma me dijiste algún día sí te muestras así, pero también yo creo que es por lo que tú has vivido. Discúlpame Lupita por desencadenar que pensaras todas esas cosas. Sin el afán de ofender, Guerrero, a ti ya te ha salvado muchas veces el público. Te salva el público porque te adora, porque te quiere, por tu personalidad o porque tienes todo para llegar a nuestro universo. Yo creo que la gente me ha salvado porque tengo esa entidad con ellos. He aprendido muchas cosas y probablemente también la gente ha visto este cambio, esta mejora de gala con gala. Y si Dios quiere esto para bien, que me lo deje. Probablemente este sea solamente el gancho para mi otro cambio. Ya puedo decir que ya bastante mejoría hubo en todas las contestaciones. Te vas. Cuando tú quieres decirle a las mujeres no más, si se los dices llorando, yo te entiendo porque te pasó, pero entonces cuesta trabajo entenderlo porque ¿cómo me voy a levantar si ella que me está diciendo que me tengo que levantar también está llorando? ¿Cómo me voy a sentir fuerte? Fue algo que fue muy reciente y pues todavía no está curado al 100%. El que estés aquí, el que lo hayas dejado, para mí, tú ya la libraste, tú ya pasaste de eso. Tú ahora sí puedes decir yo lo hice y sí se puede. Yo lo hice y sí se puede. ¡Eso! Quiero que se concentren muy bien y vamos a decir hoy truene o llueve nadie me detiene. ¿Ok? Vamos juntas. Una, dos, tres. Hoy truene o llueve nadie me detiene. Muy bien. Mi gente, ustedes estarán de acuerdo que las reinas de belleza han demostrado que son bellas pero que también son sensibles y fuertes. Hemos visto que para nada son el sexo débil y es por eso que voy contigo, Andrada de Colima. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, tú confesaste algo que te salió del corazón sobre tu familia, sobre tu adolescencia. Tú dejaste salir toda esa emoción al momento de hablar de tus papás. ¿Te parece si vemos la verdad desde adentro donde realmente vimos lo que eres, lo que traes dentro? ¿Te late? Vamos a verlo. Lo que no he demostrado es mi historia de vida y no porque no he querido platicarla sino porque me gusta que me admiren por lo que soy ahora. No me gusta sinceramente dar lástima. Mi familia era muy, muy unida pero llegó un momento en mi adolescencia que comienza a haber todo un desorden en mi familia. Mis papás son divorciados, se separaron cuando yo tenía 13 años. Soy la más grande de mis hermanos así que me tocaba ser como la mamá para ellos. Mis papás se pusieron a querer solucionar su vida pero se olvidaron de que tenían hijos. También la situación económica no es muy buena en mi familia. Somos cinco hijos. Yo me puse a buscar cosas que hacer para mejorar mi calidad de vida pero siempre estaba muy preocupada por mis hermanos. No confabulábamos muy bien mi mamá y yo. Decido salirme de mi casa cuando tengo 16 años. Aprendí a ganarme el dinero, a valorar muchas cosas en la vida que a lo mejor mis padres no me la pudieron enseñar en mi adolescencia. También aprender a vivir con la soledad es duro. Por eso tengo a mis perritos que son mis compañeros de vida. Mi mamá sí se alejó de nosotros. Sin embargo, ahora con este concurso hemos tenido una unión más cercana porque ella se dio cuenta que ahora es cuando la necesito. Y por eso te agradezco mucho mamá por volverte a acercar a mí. Te quiero mucho. Andrea, en verdad muchísimas gracias por compartir estos sentimientos con nosotros. Eres muy fuerte y has tenido que vivir muchas cosas sola. Bueno, no totalmente sola con tus mascotitas, ¿no? Que por cierto me encantan. Me encantan. ¿Tú esperabas mostrarnos a esta Andrea realmente como es? Pues, creo que es una buena opción hacerlo porque realmente muestro mi parte humana y creo que este mensaje va dirigido a todos aquellos jóvenes que creen que por pasar esta situación familiar o por la edad no pueden cumplir sus sueños. Y bueno, creo que todas estas situaciones es lo que me ha hecho ser más madura. Todo esto ha sumado a mi persona, a la mujer que soy hoy y es por eso que hoy soy capaz de estar aquí frente a este público en este escenario y en el top 10 de Mexicano Universal. Muchas gracias, Andrea. En verdad, muchísimas gracias. Eres maravillosa. Señores jueces, ¿les puedo pedir por favor nos pueden dar la noticia que tienen para Andrea Toscano de Colima? Diego, yo creo que es un buen momento, ¿no? Por favor. Ah. Este momento es particularmente complicado. Andrea, tú fuiste la primera que estuvo en la recámara de la reina. Te nombré dos veces diosa. has tenido un papel. Nosotros de adentro lo vemos extraordinario porque ha sido disciplinada, impecable. Quizás para la gente, el público, hayas pasado al principio un poco por debajo del agua y no sé si ventilar esto hizo que la gente tomara una decisión y para nosotros mencionar quiénes son las salvadas y quiénes son las eliminadas siempre es muy complicado y a veces no lo sentimos justo y a veces yo en lo personal puedo estar de acuerdo y puedo no estar de acuerdo. Andrea, representante de Colima en esta ocasión el público ha decidido salvarte. Muchas felicidades Andrea. Eres la primera de este Top 6 de Mexicana Universal que va a la final y arriba Colima a ver para que se escuchen esas porras de Colima por favor. Andrea, lo que siembras se cosecha. ¿Quieres ver algo para animarte ahora que estás en la final? ¿Lo vemos? Claro. Vamos por esta primer corona nacional. Nutrición te apoya. Tienes todo para cumplir tu sueño. Vamos Andrea. Vamos Andrea, estamos contigo. Andrea, te admiramos. Eres una mujer de grandes retos. Siempre inspirándonos a cumplir todas nuestras metas. Te extrañamos pero queremos que cumplas tu sueño. Andrea, con el corazón hasta mi universo. ¡Viva Colima! ¡Por Andrea Toscano hasta la final! Pues ahí están. Nuestras familias y amigos siempre nos cobijan. Aunque ellos estén lejos, su amor es nuestro motor. Así que carga pilas y sigan adelante por esa corona de Mexicana Universal. Muchísimas felicidades. Muchas, muchas felicidades. Penélope, por favor. Antes de que se vaya, yo para Andrea y para todas las demás les tengo dos noticias. Una buena y una mala. Sí, no sufran. Voy a empezar con la mala para que si van a sufrir sea de una vez. La mala es que no todas van a poder disfrutar de esto. La buena es que la ganadora de Mexicana Universal no solamente se va a ir a Miss Universo, sino que TV Azteca decidió que les va a regalar un carro valorado con 220 mil pesos. Así que la buena es que una de ustedes no nada más va a ser la reina de aquí de México, sino que se lleva su carrito nuevecito. Oye, está increíble. Una de las chicas ya va a tener auto y yo ya voy a tener aventón. Entonces, está padrísimo. Está hecho. Estamos felices. Ahora, vamos con Cristal que está con Lupita Jones que nos va a decir la decisión del público. Nuevamente me encuentro con mi querida Lupita Jones. Lupita, ya tenemos a la primera finalista y también a la primera eliminada de la noche. Cuéntanos, ¿qué sientes? Estoy que todavía se me sale el corazón. La verdad es que me cuesta mucho trabajo ser objetiva en este punto porque he tenido la oportunidad de convivir con ellas, de interactuar con ellas, de conocer a fondo sus historias y obviamente todas las llevo aquí, aquí en mi corazón. Estoy muy contenta por ti, Andrea, porque eres una niña fuerte, se te ha dicho mucho de tu edad, que no tienes la madurez, pero creo que la madurez te la dan las experiencias de vida y tú eres una reina. Te agradezco que nos permita ser parte de tu vida, parte de tu historia y bueno, a seguir adelante, hermosa. Y bueno, lo que tampoco me puedo perder en esta octava gala es viajar en el tiempo con temas como Es Mejor Así, May May, Amor de Papel. No esperemos más y vamos con los Fabulosos Noventas. Si fuera por ti Me iría a sufrir Así sin pensarlo Podrías mentir Si yo nunca fui Tu historia de amor No juegues conmigo Es mejor tu adiós Tal vez esto es lo mejor Que sufrir mi amor No lo hago por ti No quiero seguir Ya no quiero de ti nada No vuelvo a quererte nada Vete y busca Quien te quiera Quien te aguante A tu manera Por mi parte Estás perdido Te he dejado En el olvido Tan cansado No estoy de ti No estoy de ti Yo sé que el viento Se ha puesto a mi favor Y me ha quitado Esa venda de los ojos Estoy enamorada Pero mi herida Pero mi herida se agranda De verte hacerme Tanto mal ¿Dónde están? Esas cartas Esas flores Detalles ¿Dónde están? Las llamadas Las visitas normales ¿Dónde están? Esos labios Que mataban a besos ¿Dónde están? Promesas ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esas risas Ese amor Que vivían ¿Dónde están? Los paseos Los momentos No tiernos ¿Dónde están? Nuestros cuerpos Estallan de cerca ¿Dónde están? Promesas ¿Dónde están? Ese amor De papel Gira que gira Sigue dando vueltas Por un mal día Nunca te detengas Gira que gira Sigue dando vueltas Por un mal día Nunca te detengas ¿Qué creer? Sigue dando vueltas Por un mal día Que te amo ¿Qué creer? Ya no quiero Solo santo Por un mal día Nunca te detengas El verano Ya está por llegar Y otro año Pronto has de pasar No, no No, no No, no No, no No, no No te extraño No No te extraño Hasta mañana corazón Adiós Hasta mañana 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 Maldito embustero Cómo duele Saber que te pierdo Ellos son los fabulosos noventas Esas palmas para ellos Qué gusto estar aquí con todos ustedes ¡Hola, hola! Oye, me encanta Me encanta que estén con nosotros En esta semifinal ¿Cómo se sienten de estar aquí En Mexicano Universal? No, increíble La verdad es que Gracias por la invitación, amigo Y pues mucha suerte ¿Quién va a ganar? Oye, algo Algo que le quieran decir A las chicas Que están compitiendo Por esta corona De Mexicano Universal Unas palabras Bueno, pues la verdad es que Todas están guapísimas Ya las vimos Y muchas ganas Que le echen muchas ganas Que disfruten este momento Porque Estos momentos No se viven Más que una sola vez En la vida Así que que disfruten muchísimo Y pues que gane la mejor Oye, ¿tú qué les puedes decir De bella a bella? ¡Ella! Pues qué les podría decir Que yo creo que la belleza interna Es la que tenemos que alimentar Que no nos olvidemos De esa parte Porque de adentro Para afuera Al momento Se expresa Entonces la belleza Yo creo que Pues Pues obviamente Digo Sí que hagan ejercicio Que coman rico Que todo Pero principalmente El alma Que no olviden Pues muchas gracias Por sus palabras A ver si la música Relajó a las chicas Porque Ellas están muy nerviosas Porque saben que algunas Hoy es su última gala Y queriendo ser De los más honestas Se quitaron las máscaras Y se dijeron sus cosas Cara a cara Vamos a ver esta actividad Con Lili Campuzano Ella es la coach De desarrollo humano En Mexicano Universal Chéquenlo El día de hoy Vamos a hacer Nuestros últimos ejercicios De la semifinal En donde te voy a pedir Que seas brutalmente Y van a empezar A dar feedback Negativo primero Y después positivo Bueno yo te quiero decir Que eres una niña muy amable Porque sabes mucho De educación Sabes también Reconocer tus errores Y lo negativo Es que si eres muy tajante Y muy grosera a veces Hablas o dices las cosas Sin pensar En cómo la gente Lo puede tomar Gracias Abajo del escenario Eres como un poco Apartada, tímida Creo que te falta Sacar esa garra Tratar de trabajar Con ese pánico Lo mejor que le tienes Al micrófono Tú dándolo todo Es como tu punto Pues débil Tienes el potencial Y poco a poco Lo sigo sacando Pero yo digo Que lo saques de a golpe Tú eres para mí La más guapa Oye muchachos Es muy como Aguerrida A tus problemas personales Tienes muchos ciclos Por cerrar Yo quiero que la sanes Eres muy perfeccionista Y esa perfección Hace que la gente Crea que eres Una Andrea fría En el escenario Eres muy plana Entonces tienes que cambiar Esa barrera que te pones Demuestra que por dentro Tienes miedo Y por eso no empatizas Eres muy egocéntrica Sí, te me haces Una persona muy insegura No te lo tomas Muy a personal Y no, también Eres una persona muy fuerte Gracias Es un poco insegura Tienes algo que Necesitas sacarlo Y que yo sí lo he visto Momentáneo Yo creo que te sueltes Y vas a ver Que cambias Las pasas ¿Qué vas a hacer? Yo estaría muy orgullosa Que tú representaras A una mexicana universal Te he visto Como que te sientes Superior a todas nosotras Vi que sacaste La garra Esta última semana Te he notado Que ya te sientes La reina Me llena de rabia Decir ¿Qué es Neva y ahora? Deja de preocuparte Por lo que digan de ti Y utiliza toda la parte positiva Que tú tienes Tomas muy en cuenta Lo que te dicen En redes sociales Eso denota Una parte insegura de ti Que tú dices Ay, necesito de a fuerza Que me digan algo positivo Para que yo pueda salir adelante Ya basta de A lo mejor Mostrar esa parte No es débil Porque te ha hecho fuerte Ante el mundo Si ya lo superaste Ya no tengo por qué llorar De todas las niñas Eres a las que no le tengo Que decir nada De verdad No tengo nada malo Que decirte Eres muy carismática Eres muy empática Yo creo que si fueras así Un poquito más Frente a las cámaras Wow, Marta Yo pensaba que no Que no existían los superhéroes Pero, o sea, para mí Tú eres la mujer maravillosa Y yo no me hice una bonita Siempre te he dicho Que es muy linda Pero demasiado Es bueno Es bonito Pero aquí En esta competencia No podemos ser tan lindas Creo que esa inseguridad De no caerle mal a las personas Hace que actúes así Como con esa cara de preocupada Esa actitud de Ay, ya tenemos que No Tienes que demostrar Que eres fuerte O saca esa fortaleza de ti Quiero que vean Que el hablar También libera Y sana Gracias, chica Vamos con todo Nos vemos en el día Ay, Marta, Briano Muchos halagos Para ti Ya, ya, ya Se quiere mucho Oye, muy bonitas palabras De Marily de Sinaloa Ella te cree una mujer maravilla ¿Qué opinas? Que yo veo en ella A la futura presidenta de México Es una chica muy inteligente Y la admiro también muchísimo Marily para presidente Así es Porque puede Ah, pues muy bien Pues ahí está, señores Hay muchas mujeres hermosas En nuestro país Son mujeres maravilla Así que Una porra para las mujeres de México ¿Cómo no? Claro que sí Oye, Marta A mí me traes con el Jesús en la boca Hemos estado muy preocupados La producción Yo primero Pensamos que te había roto el tobillo Luego Ensayando Luego pensamos que te había roto el cuello ¿Qué pasó? Yo creo que me voy a hacer una limpia catemaco Saliendo de aquí Pero bueno, todo con actitud Si me caigo me levanto Como dice Penélope Oye, pero antes de eso La verdad es que la producción y yo Quisimos traer paramédicos Para que te revisen Porque yo te veo bastante pálida Así que ¿No te molesta si traemos a los paramédicos Y que te revisen de una vez? Otra vez Bueno Otra vez Es que Es para que nosotros estemos tranquilos Y que tú también estés bien en esta semifinal ¿Sí? Por favor No queremos que te sientas mal Los paramédicos que pasen Por favor Por favor Paramédicos ¿Qué pasó? ¿Ya te enojaste? ¿Si te molesta? Por favor Los paramédicos Doctor Sálvela Miren Parece que si le estaba doliendo algo Porque está llorando Bueno Pues los doctores Son su papá Y su hermana ¿Algo que le quieran decir? Doctor Por favor Doctor Papá ¿Algo para su hija? ¿Paciente? Pues que estoy muy honrado Y muy orgulloso De ser un papá Mexicano Universal También Y muchas felicidades Doctor Hermana Para no cruzarme Por favor Hola Que estoy muy orgullosa Y de parte de toda mi familia Y amigos de Veracruz Le queremos decir Que le sigue echando muchas ganas Y que queremos esa corona En Veracruz Oye Pues que guapa Le salió su hija Muchas felicidades Las dos Las dos ¿Verdad? ¿Salieron a la mamá? Ah Muy bien Pues bueno La mejor medicina Siempre es el amor Que nos puede dar La familia Nuestros seres amados Toda la gente Yo necesito amor Imagínense Y bueno Pues ni modo Que en esta gala No hubiera sorpresas A mí me encantan Las sorpresas En la semifinal Así que Prepárense Para conmoverse Mucho más Porque falta Muchísimo más Y Cristal ¿Tú qué onda? ¿Ya estás llorando? Qué bonito momento Yo como siempre Siempre estoy llorando Estoy con las emociones Al mil Pero bueno Cambiando un poquito De tema Aquí me encuentro Con unas grandes Personalidades Que van a estar Acompañando A las chicas De Mexicano Universal En la gran pasarela De esta noche Chacho Gaitán Director de Azteca Music Chacho Bueno Y Lore Y Meni Chacho Cuéntanos Gracias por estar Con nosotros Chacho Mi pregunta ¿Qué sorpresa Le tienes al público? Bueno Antes de la gran sorpresa Que les tenemos Quiero hacer Atenta la invitación A todo el mundo Que nos acompañen En Missed My Soundtrack Viviendo de Noche En Foro Total Play Antara Polanco México Ya lo escucharon Y ustedes chicos Van a estar acompañando A las chicas ¿Qué es lo que van a estar Haciendo junto con ellas? Les tenemos preparada Una sorpresa muy bonita Un clásico de clásicos Que creo que todo el mundo Va a reconocer Sí Es un tema La verdad Muy lindo Muy bonito Muy romántico Para que las chicas Se pongan Entren en ese mood De la pasarela de noche Tan elegante Tan lindo Romanticismo Ellas también Tienen preparado Un numerazo Que se van a sorprender Muchísimo Pues no se lo pierdan Y los están esperando allá Así que pásenle al escenario Córranle Porque yo aquí me quedo Con el público Que tengo un mensaje Muy importante que decirles Y bueno Ya saben que A nosotros Nos encanta leerlos En Mexicano Universal Nos importa muchísimo Sus comentarios Aquí hay algunos mensajes Que nos mandaron A Facebook Mexicano Universal TV Y es el primero De Melisa Goretti Castelazo Y nos dice Es injusticia total El que le dejen Tan importante tarea A la gente De elegir a la representante De nuestro país Cuando sabemos Que la mayoría Se va por el regionalismo Y no tiene conocimiento En el tema Sin contar Que los estados pequeños Se quedan en desventaja Así México No tendrá Otra corona Y las opiniones Contrastadas Bueno por ejemplo María Burgos Nos dice Soy de la opinión De que no se dejen llevar Por la que tengan Más seguidores Hay gente que está Súper loca Comentando en todas las fotos Si no por la que Esté mejor preparada Todas son guapas Pero se necesita Una digna representante De México Así que señor Señora Si tiene algo Que decirnos Díganos Nosotros con todo gusto Aceptamos sus críticas Ahora vamos contigo Brandon A la gran pasarela De esta noche Así es Cristal Y es momento De presentar Un espectáculo Hermoso de cuento Inspirado en la historia De amor De la bella Y la bestia Las acompaña El maestro Chacho Gaitán Al piano En las voces De Manny Carrasco Y Lorena Viñó No se pierda Ni un detalle Chacho Gaitán Just a little change. Smalls and a least, boldly to scare, neither will we bear, beauty and a least, ever just the same, ever a surprise. Ever as before, ever just as sure, as the sun will rise. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cada 24 horas en mi país, cada siete mujeres mueren de manera más agresiva. Este signo para mí es sigamos luchando para erradicar la violencia en contra de la mujer. Me estoy tapando la boca. Significa que las mujeres no debemos callarnos, debemos alzar la voz si pasamos por una situación de violencia. Debemos apoyar este tipo de campañas para que de una vez por todas se elimine. Mexicana Universal está a favor de promover y fomentar la cultura de no violencia. Chicas, wow, me encantó este shooting. Ustedes saben que soy su fan, entonces, bueno, lo que yo diga no pasa nada. Señores jueces, por favor, ¿quién fue la ganadora de este shooting? La ganadora de este shooting precisamente proyecta eso, una mujer fuerte, empoderada, segura de sí misma. Y ella es del estado de... ¡Jalisco! ¡Felicidades! ¿Sabes qué vas a ganarte? Mira, te van a dar un spa, te van a consentir de pieza a cabeza. ¿Ya te hacía falta? Ya me hacía falta ese spa, ese masajito. Muy bien, pues muchas felicidades. Y bueno, ya que estás conmigo, Penélope te quiere decir algo muy importante. ¿La escuchamos? Sí, claro. Penélope, por favor, ¿son buenas o malas noticias? Pues lo que sí sé es que ya son noticias. Ahora sí es el momento de la verdad. Ah, bueno. Vamos a descubrir si la única corona que vas a ver de cerca serán aquellas que haces en tu consultorio dental. ¿Qué fue lo que opinó la gente? La gente opinó que... que no. Que esas no van a ser las únicas coronas que vas a ver. Felicidades, mi vida. Eres otra finalista. Nevay de Jalisco. Ella es la segunda finalista para Mexicana Universal. Muchas... Vamos a saltar. Eh, eh, eh. Ganó, ganó. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Y bueno, para que te sientas más animada, ¿por qué no vemos a tus fans? ¿Los vemos? Claro. ¿Sí? Órale, vamos a verlos, por favor. A ver. Felicidades, hija. Este es el resultado de tu dedicación, esfuerzo y perseverancia. Ya estás en la final. Estás a un paso para que tus sueños se hagan realidad. ¡Vamos, Nevay! 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 Oye, Nevay, nunca te puedes olvidar que la familia, que toda la gente que te quiere siempre ha estado contigo. En este camino para la corona, entonces, muchas felicidades. Gracias, Brandon. Sí, la familia para mí es lo más importante, es la que me ha inculcado la educación y los valores para hacer lo que ahora estoy haciendo y la mujer que ahora soy y luchar por la corona, que es lo que quiero. ¡Eso! Y bueno... Oigan, espérense, yo también quiero que nos olvidamos de Aranza de Tabasco. Gracias, Nevay. Perdónanos, perdónanos. Aranza, es que es la emoción. Penélope, por favor, ¿tienes algún comentario para ella? Digo, porque estás ansiosa de saber cuál es tu destino, ¿no? Sí. Yo también. Penélope, por favor. Aranza, a ti nunca te ha tocado estar realmente condicionada, entonces, a lo mejor tú podrías decir, ya la hice, pero te tengo malas noticias, porque esa decisión la tomamos nosotros. Nosotros fuimos los que decidimos que tú no merecías nunca estar condicionada, pero el público no siempre piensa igual que uno. Entonces, tu pregunta es, ¿qué decidieron? Antes de decirte, te voy a pedir, por favor, pones tu mano, una mano adelante y ahora con la otra, tócate la otra mano. Ahí y yo. ¿Sientes algo? ¿No? Porque eso, ¿sabes qué es? Así se siente otra finalista. ¡Felicidades! Oye, me encantó. Aranza de Tabasco, tú también vas a la gran final de Mexicana Universal. ¡Bien! ¡Bien, bien! Me encanta. Me gustó, ¿eh? Penélope, la compro, la compro. Oye, pero tú también tienes porras. Tú también tienes porras. A ti también. Vamos a ver esas porras que te mandaron. Aranza, toda tu familia, Macuspana y Tabasco te apoyan. Échale muchas ganas y vamos por esa primera corona. ¡Felicidades! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos a Tabasco! ¡Que Tabasco es un edén! ¡A Tabasco! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Tabasco! 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 Oye, Aranza, qué bonitos mensajes. Te tienes que sentir satisfecha, amada con todo lo que has logrado. Muchísimas felicidades. Este es tu momento. No, bueno. La diosa, bala final. ¡Ay, qué bonito! Puebla. Guerrero. Sinaloa. Zacatecas. Yucatán. ¿Y Veracruz? ¿Quiénes formarán parte de este Top 6? Bueno, mientras sabemos, les cuento que las reinas de belleza visitaron una organización mundial que apoya a los niños con paladar hendido. Vamos a ver qué tal les fue a las reinas y qué aprendieron acerca de sonreír. ¡Chéquenlo! Bienvenida, chicas. Muchísimas gracias por venir. Small Train es una organización a nivel internacional. Buscamos ayudar a los niños que nacen con fisura labio palatina. El labio paladar hendido es una condición que es 100% reparable. Los niños pueden recuperar todas las funciones de manera normal. En México se estima que alrededor de 3,500 niños nacen por año. Por derecho deberían de recibir un tratamiento adecuado de calidad desde un principio. Mis Universo y Small Train desde hace ya varios años han hecho mancuerna para apoyar a nivel mundial a esta causa. Cuando Sofía nació yo no sabía que ella venía así. Fue un poco duro. Ella nació con labio paladar hendido bilateral. Y estamos muy agradecidas, muy contentas con Small Train. Hay enfermedades que pueden hacer el camino difícil de un niño, pero al final está la esperanza para hacerlos sonreír y que tengan una salud integral. A mí me tocó conocer a Iker. Ya tiene 10 años y su sueño es ser boxeador. No debes de hacer caso a los comentarios negativos. Tú persigues tu sueño de ser boxeador. Es algo increíble. Yo de chiquita soñaba muchísimo ser modelo. Entonces yo pasé por bullying en la secundaria porque yo era muy, 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 muy flaquita. Hasta me llegaron a comentar de mi color de piel. Es un niño súper feliz que la verdad la fundación le ha ayudado muchísimo en su vida y me dio mucho gusto conocerlo. Te voy a dejar los besos ahí marcados. Sientes que se te cae el mundo cuando ves el problema, pero cuando encuentras ángeles tan grandes no sabes cómo dar gracias. Todas estas terapias que les dan de verdad les sirven no solamente para mejorar su estado físico, sino también mental. Los hacen niños más fuertes, más maduros. Este, aquí, ¡pum! Hay muchos niños a los que no los ayudan. A mí me encantaría que estos niños que no están siendo ayudados conozcan esta fundación para que salgan adelante. Conozcan esta organización, traigan a sus familiares que todavía tienen la oportunidad de recibir estas atenciones porque la atención no solamente es médica, es una organización que les da la seguridad para que ellos se puedan desenvolver en un futuro. Son seres humanos que sienten y necesitan una vida digna y plena. Hoy con mi pacientito me fue muy bien. Jesús fue muy bien portado. Esto es lo que me apasiona. Era lo que yo les quería compartir. Mi misión es esa, ofrecer una calidad de vida a las personas. Y hace poquito tuvimos la fortuna de conocer a un señor. El señor tenía aproximadamente 70 años. Él vivió toda su vida con la fisura abierta y se acercó a nuestros programas a esa edad. Él dijo, no me importa, yo creo que con un día que pueda vivir como una persona normal, vale la pena. Si te interesa apoyar a Smile Train, puedes visitar su página SmileTrainLA.org para que conozcas las formas de apoyar o incluso acercarte a pedir algo de apoyo. También sigue sus redes sociales Smile Train LA. Yo les agradezco que nos hayan dedicado un día de su vida para poder aprender de lo que hacemos, poder convivir con nuestros niños y formar parte de la misión que tiene nuestra familia Smile Train. ¡Qué bella labor hace Smile Train! Cambiarle la vida a un niño tanto física como emocionalmente no tiene precio. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, Ana Paula de Yucatán, me supongo que quieres saber si formarás parte del Top 6, ¿sí quieres? Sí, claro. Sí, pues bueno, veamos. No, 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 no. Ah, bueno, está bien, voy a ser como los jueces, no te voy a decir, no te lo voy a decir. Antes te tenemos una sorpresa, te tenemos una sorpresa porque sabemos mucho que extrañas tu casa. ¿La vemos? Órale, vamos a verla. Mi amor, estoy muy orgullosa de ti, me siento emocionada ver toda la evolución que has tenido. Para mí eres una mujer admirable. Todo Yucatán está contigo y mucha gente te apoyamos. Ana Paula, te amo. ¡Ana Paula, Ana Paula, Yucatán está contigo! ¡Junto, mi mamá dice que ahora sí voy a aprender a no salirme tanto de mi casa porque soy muy fiestera, según ella. Pero siempre han estado ahí y ahora me lo demostraron aún más y sí, la verdad los extraño mucho. Los amo, los amo. Oye, pero aquí en Mexicana Universal las sorpresas no acaban para ti. ¿No? Te tengo otra sorpresa. Bueno, te tenemos otra sorpresa. ¿Lo quieres ver? Voltea. Voltea. Yo te la detengo, yo te la detengo. ¿Sí? ¿Ok? Ábrela. Por favor, espérenme, espérenme. Ya, ábrela. Ah, por cierto, es su prima, es su prima. Pero ven, ponte acá al lado, ponte acá al lado porque no te ves. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana, mucho gusto Mariana, bienvenida, muchas gracias por traernos este regalo. A ver, ¿lo abrimos? Ábrelo tú Mariana. Eso, a ver, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué te mandó tu familia? Ay, a ver, ¿qué es? ¿Qué es? Una foto con mi abuelo. ¿Ok? ¡Ay, un búho! A mí me encantan los búhos. ¿Y ese búho? Me lo dio mi hermano y su novia. ¿Ok? Me encantan los búhos. Ahí hay una cartita, hay una cartita. A ver, ¿no las quieres leer? Por favor, ¿no las des? Mi niña, esta caja está llena de amor y recuerdos maravillosos. Tú eres ya una reina. Te amamos, mucha gente y te apoyamos. Muy bien. ¿Qué más hay? A ver, seca más. Oye, a ver, ¿a quién le vas? ¡Eso! Es el equipo de... ¿Equipo de...? De Yucatán. Pero arriba... Venados. ¡Eso! Arriba los venados. Y... Un disco. Un disco. Ok. ¿Te gusta? Sí, me encanta el rihanna. Ah, pues bueno... Muchas gracias. Tú serás para mí cálido corazón Luz lunar, cuerpo de maratón sueño de sedas sin descubrir Sol, calor, fuego sin apagar Tú eres la roca, yo soy el mar Siempre tú, solo tú No hay nadie más Y no sé vivir Si no estás Tú serás para mí cálido corazón Muero sin ti Vivo en una prisión Oh, 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 oh Pasa por mí Cuarenta grados Yo seré para ti Solo para ti Flash, mujer Esencia del amor Fruta prohibida para el mejor Fruta prohibida para el mejor Si no estás Tú serás para mí 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 Cálido corazón 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 Que se escuchen esos aplausos Los fabulosos 90 Muchas gracias por haber estado con nosotros Esta es su casa Cuando quieran venir Muchas gracias Un placer, un placer Llame ya No, aparte estamos muy contentos Oiga, más adelante entérese quién va al top 6 ¿Quién irá a la final? ¿Cuál fue la decisión del público? Pero antes les cuento que las bellezas fueron un lienzo charro Y fueron invitadas por un cantante, Diego Herrera Vamos a ver algo muy mexicano Si no te conocieron Es mejor que no critiquen Mi dolor Sé que va a venir Diego Herrera Estoy muy emocionada porque venga, porque comparta con nosotras ¿Alguna de ustedes ya ha habido algún lienzo charro? Estamos en un lienzo charro Al parecer vamos a aprender muchísimas cosas mexicanas Estoy ansiosa porque la verdad sí me gusta montar a mí Charrería es el deporte nacional mexicano Nace en las haciendas para cuidar el ganado Lanzaba los toros, las yeguas, los caballos para poderlos curar Y de ahí viene avanzando este deporte hasta que llega a ser lo que es hoy en día Y consta de nueve suertes Es la primera vez para empezar que vengo a un lugar así Me encantó conocer un montón de caballos Para mí es un gusto estar aquí con los caballos en mi ambiente sinaloense Yo encantada montando a la güera Era la primera vez que lo hacía y fue maravilloso O sea, hice ahí también unos trucos por primera vez todo y me encantó Estoy con la colorada, me siento muy contenta Nunca lo había hecho, nunca había montado caballo Y bueno, ahora necesitamos tres voluntarias Una, dos, tres Ya tienen ahí el toro listo Vamos a demostrarles cómo es el floreo de soga Lanzaba el toro de la cabeza y de los pies Se usaba antes para tumbarlo y ya sea curarlo o errarlo Ahora sí que nació la charrería Es la primera suerte que se inventó Esta tradición es nuestra, es mexicana Poderla expresar a nivel internacional y decir Nosotros practicamos lo que es la charrería Y se la traemos a mostrar al mundo, a exponerle lo maravilloso que es Yo creo que es muy importante que nosotros como reinas de belleza Aprendamos sobre la charrería porque es un deporte mexicano Estoy impresionada porque todavía se sigue conservando esta cultura Esta tradición, este deporte mexicano Y que todavía haya gente que lo practique y lo ponga en alto Que más que un deporte es un arte Oye, ¿y por qué aprovechando que tienes una voz tan bonita no nos cantas una canción? Claro que me la sé porque mi hermano está en un norteño Y de repente pues escucho muchas canciones de este género Fíjate que siento aquí como zona de tensión Aquí hay zona de tensión porque Marta Abriano, Veracruz Es momento de saber el momento de la verdad Por favor Rebeca ¿Le tienes algo que decir a la representante de Veracruz? De parte del público, sí Marta Abriano de Veracruz Tu paso en Mexicana Universal realmente ha dejado una muy buena huella Algo muy positivo Eres muy querida por todas tus compañeras Tus maestros también han hablado muy bien de ti Y por mucha gente del público, evidentemente Eres una chica que da ejemplo de preparación de mucha constancia Y el público ha decidido El público ha decidido no salvarte Lo siento mucho Estás eliminada Marta A ver, a mí no me cabe duda que eres fuerte, tenaz, inteligente Así son las competencias y Mire usted Hay vínculos como lo, bueno Se lo repito, aquí se hacen amistades, se hacen vínculos Uno se encariña con las personas Y es bastante difícil tenerles que decir adiós Pero bueno Venga Marta Marta Marta, ¿te parece si... Ver a la porra Eso es realmente lo que vale Marta, ¿qué te parece si vemos tus mejores momentos en Mexicana Universal? ¿Los vemos? Mi nombre es Marta Leticia Suárez Briano Uno de los sueños que yo tenía era ser Miss Universo Una mujer exitosa, los obstáculos los convierte en ventajas No cualquiera puede ser reina de belleza por la complejidad que esto implica Veracruz La principal virtud es la disciplina Porque tienes que trabajar muy duro en tu alimentación y en el ejercicio Tu inteligencia, ya que debes de saber lo que pasa en el mundo y más allá de tus fronteras Y luchar por una causa Luchemos por un mundo donde la ciencia, la educación y el progreso Lleguen a todos los rincones de nuestro país Hoy les digo a esas personas que el único límite que existe está en su mente Me considero una persona orgullosa de ser mexicana Marta, ¿algo que nos quieras decir? ¿Qué dices al público, a tus compañeras? Pues sé que dejo una huella en el corazón de todos Ustedes dejaron una huella dentro de mí Y bueno, yo voy a seguir luchando por mi causa Desde donde yo pueda luchar Y invitar a la gente a que se unan conmigo Muchas gracias Realmente no dudes que dejaste huella ahí ¿Nos deleitas con tu última pasarela? Por favor, despídete del público que te agradece Nosotros te agradecemos Nos vas a hacer falta Ella es Veracruz Demostrando que siempre se puede levantar uno Muchas felicidades Muchas, muchas felicidades Bueno, pues es bastante difícil decir adiós Pero ustedes, el público Tomó la decisión y es irrevocable Y no sé si ustedes estén enterados Pero todos los programas de Azteca 1 tienen sus botargas Obviamente Mexicano Universal no se iba a quedar atrás Y nosotros también tenemos nuestra botarga Así que, por favor, que pase nuestra botarga ¿En dónde está nuestra botarga? Ay, mira qué chulada Qué guapa Qué guapa ¿Les gusta, chicas? Sí, ven Ven conmigo ¿Ustedes quieren que pueda competir contra ustedes? Sí ¿Sí le ven potencial? Yo también, eh Mira, es ojito verde y todo Oye, yo te quiero hacer una pregunta botarga A ver Ponte ahí ¿Ya tienes a tu favorita? ¿Sí tienes a tu favorita? ¿Sí? A ver Pues entonces Por favor, nos puedes señalar ¿Quién es tu favorita? Nos hace indecisa Tú eres la favorita Puebla es favorita Ah, muy bien Muy bien Pues acércate, por favor Por favor Salúdala Hazla tu mejor amiga ¿Qué opinas, Puebla? ¿Te gusta la botarga? ¿Te eligió a ti? La verdad está bien bonita ¿Está bonita? Está bonita de su carita Está bonita No, pues bueno Y además tiene un gran corazón, eh Sí, está llena de amor Llena Como toda mexicana universal Eso ¿Quieres ver qué tan llena de amor está? A ver Vamos a ver qué tan llena de amor está Ay, qué chulada No, pero yo Yo sí quiero ver Qué realmente traes Dentro de ti A ver ¿Te ayudo? Es hermana Es hermana Mira, qué bonito A mí me encantan las sorpresas Pero esto no para aquí Hay muchas más sorpresas en Mexicana Universal Mira, tenemos más sorpresas para ti Mira, nada más Ellos son sus primos Qué bonito que toda la familia Venga a acompañarla Puebla A ver A ver, me voy a poner al lado tuyo Por favor Vengan, vengan todos Vengan todos Aquí pónganse enfrente con nosotros Vénganse No estás sola en esta semifinal Algo que les quieras decir a la familia Pues nada más que gracias Porque siempre han estado a mi lado Siempre me han apoyado Y no tengo más que agradecerles Y darles mi vida Que es lo que se merecen Muy bien, pues Arriba la familia Que lo es todo Yo siempre lo he dicho Y a mí me encanta esto Bueno Ah, cambiando de tema Es que ya estoy llorando Y bueno, chicas Necesito que pasen al frente Marielly de Sinaloa Carelly de Zacatecas Ana Paola de Anda de Yucatán Por favor, al frente Los jueces tienen noticias que darles Así que por favor, jueces Adelante A mí me toca dirigirme a Carelly Sandoval Zacatecas No lo voy a hacer muy lento Porque no quiero Tardar demasiado con esto Pasaste por el concurso Desde el inicio Quizás un poco bajo Hubo un desarrollo maravilloso Notorio Lo hemos visto Y todos hemos sido testigos de esto Esto, te repito Es la decisión No de nosotros Es decisión del público Quizás si en nuestras manos estuviera Quizás la decisión sería diferente Pero En esta ocasión Tanto Penélope como Rebeca como yo Coincidimos con el público Y te quedas en el top 6 ¡Eje! ¡Muchas felicidades! Vas a la final de Mexicana Universal ¡Ay! Estabas nerviosa Yo te vi ¿Qué sentiste? Anda, nerviosa Estaba muy nerviosa La verdad Gracias gente Por creer en mí Gracias jurado Por notar Mi esfuerzo día con día Gala tras gala Le he echado muchísimas ganas Y gracias Gracias de todo corazón Oye ¿Quieres ver cómo te apoya tu familia Ahora que va rumbo a la final? ¿Lo vemos? Sí, por favor ¿Por favor? Nuestros abuelitos estamos orgullosos de ti Sigue adelante No claudiques Nosotros tus padres Y Dios contigo siempre Rosa de canter Corazón de plata Zacatecas Carelli Carelli Llevará a la final Y será Mexicana Universal Muchas felicidades Por favor Pasa con tus compañeras Y qué suerte Le esperará ahora Ana Paola de Yucatán Y a Marielli de Sinaloa Rebeca Por favor ¿Cuál es la suerte para ellas? ¿Quién se quedará en este top 6? ¿Y quién será a casa? Bueno Como ustedes saben La decisión del público Es la definitiva Esta noche No tiene vuelta de hoja Chicas Cualquiera de ustedes dos Es una digna representante De nuestro país En mis universos Eso no hay duda Ahora me voy a dirigir a ti Ana Paola Del estado de Yucatán El público decidió Es que entre Ana Paola Y Marieli De verdad Para el público Tampoco fue fácil Pero el público decidió Que no formas parte Del top 6 Yucatán Lo siento muchísimo Porque nos encantas a todos Yucatán Yucatán Ana Paola Me siento muy orgullosa Me siento muy orgullosa De haber ganado la corona Para Primera Mexicana Universal Yucatán Una reina de belleza Debe tener como virtud El carisma Y la sencilleza Ante cualquier situación Lo que siempre hay que defender Es nuestra integridad Y nuestros valores Que nadie más te diga Que puedes o no hacer Fue una de las mejores experiencias No lo cambiaría por nada Algo que le quieras decir A la gente A tu gente Muchas gracias Por todo el apoyo Que recibí De parte de mi estado De Yucatán Los amo Y también de toda La República Mexicana Tuve bastante apoyo Gracias Lupita Por los consejos A todos mis maestros Jueces Igual Producción Gracias por la oportunidad Me siento muy orgullosa Y agradecida Oye Y que tal Si nos deslumbras Con tu belleza En esta Tu última pasarela Claro Si Por favor Un aplauso por favor Para Ana Paola De Anda De Yucatán Esa es La belleza De Yucatán Muchas felicidades Llegué hasta Hasta la semifinal Muchas felicidades Bueno Rebeca Por favor Sinaloa Al lado mío Ay Sinaloa Es que no sé Si la noticia Que te voy a dar Va a ser feliz A tu familia Y esto te lo digo Porque Vas a estar una semana Más alejada De ellos Porque vas a la final Marieli Marieli Sí Muchas felicidades Muchas felicidades Ella va a la final De Mexicana Universal ¿Quieres ver ¿Quieres ver Todas las porras Que te manda Tu familia Y todos? ¿Sí? ¿Las quieres ver? Pues vamos a verlo Mira Tu pueblo Y el estado Te apoya Es que apoya Marieli Es que apoya Marieli Aplaudir Aplaudir Es que apoya Marieli Es que apoya Marieli Sabatear Sabatear Es que apoya Marieli Es que apoya Marieli Y ahora Aplaudir Y arriba Sinaloa Ay Muchísimas felicidades Marieli Sigue por favor A esta conquista Para la corona Por favor Toma tu lugar Muchas gracias Ay Me traen de la emoción A la tristeza De la tristeza A la emoción Me va a dar algo ¿Por qué me ves así? ¿Por qué me ves así? Pérez López Y tú no eres el que Tienes que decirles Estas cosas Sí, ¿verdad? Qué bueno Qué bueno Bueno, ahora por favor Le pido a Lupita Valero Al lado mío Lupita Este Monserrat Curis Por favor Al lado mío Ahora sí es momento De que se enteren Del veredicto Del público A través de los jueces ¿Están listas? Sí Penélope Por favor Pues como ya vieron Ya tenemos Cinco finalistas Lo que quiere decir Que solamente Una de ustedes Podrá pasar a la final Supongo que no quieren Que la haga de mucha emoción Y lo que ya quieren Es saber La gente Por quién votó El público decidió Que la sexta finalista De Mexicana Universal Es Guerrero Lupita Valero Muchas felicidades Pues esto es lo que se vive En la semifinal De Mexicana Universal Hay muchos sentimientos Encontrados Imagínense Cómo va a estar La final El próximo domingo Va a estar ¡Ay! Montserrat Curis ¿Qué te digo? Tú sabes Tú sabes Que así son las competencias Que se te quiere Y que eres una belleza En tu estado Y quieres ver Todo lo que dicen Bueno Tu familia Tus amigos De ti Porque están muy orgullosos De ti ¿Sí? ¿Lo vemos? Vamos a ver Tus mejores momentos Yo soy de aquí De Puebla Lo que yo espero De este certamen Es Muchos retos Que lograr Poder hacer cosas De las que Ni siquiera yo estaba Consciente Que podía hacer Yo creo que Mi mayor miedo Es Decepcionar a mis papás Tienes que seguir adelante Y en donde esté tu papá Estoy muy seguro Que está orgullosa De ti Nunca me doy por vencida Y si bien ya me tropecé Me puedo volver a levantar Ahí arriba Tienes a alguien Que te cuide siempre Algo que le quieras decir A tu gente A tu familia Que te acompaña Pues Agradecerle a todo mundo Por haberme apoyado Desde el principio A producción A Lupita A jurado también Porque siempre han estado A mi lado Y siempre Me han hecho sentir Como en casa Y gracias Por esta gran oportunidad Me voy muy orgullosa De mí Porque he cambiado Y logré hacer Muchas cosas Que jamás pensé Que podía hacer Así que me voy Con la frente en alto Monce La gente está pidiendo Tu última pasarela Por favor Despídete Como una grande De este escenario Señores Monserrat Puebla Adelante Adelante Un gran aplauso Por favor Para Puebla Muchas gracias Puebla Y bueno yo quiero Que venga Al lado mío Que se me fue Se me escapó Lupita Valero Ven al lado mío Porque te vas Bien felicidades Tú estás en el top 6 Y con los guaraches Bien amarrados Así que Me encanta Yo soy tu fan Si lo sabes Oye Tu gente te mandó esto Te mandó un mensaje De amor Lo quieres ver Yo también lo quiero ver Vamos a ver ¿Qué pasó? Ah no Perdón Perdón Es que me dijeron En cabina Que no hay mensaje Para ella ¿Pero cómo? ¿Es en serio? Producción Lupita Bueno ahorita Ahorita te llamamos Perdón 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 Es que no puede ser Tu familia viene A darte el abrazo Y los besos En persona Ajá ¿Verdad? Ah ¿Verdad? Esa era la sorpresa Brandon Ah si se la creyeron Su mamá Sus hermanos Cristal No llores Cristal Yo siempre lloro Brandon Pero es que es bonito Ver Que su familia Le dé el abrazo Y la felicita En persona Imagínate Dos emociones Al mismo tiempo Pasar al top 6 Y tener a tu familia Para abrazarlo La verdad No es para menos Es una gran Gran mujer Y Que bonito Ay me encanta Pues No cabe duda Que la gente El público Ustedes que están en casita Eligen bien Y aquí están Los mejores momentos De este top 6 Ellas son Las mujeres más hermosas De Mexicana Universal Te portaste en la pasarela Como un adiós Tabasco El día que empezamos Ahora ha sido un avance Impresionante Colima Se te ven más tablas Que carpintero Ya en este momento Lupita Valero de Guerrero A ti Te salvo el público Felicidades No hay nada más lindo Que saber llevar Con sencillez Porque ahí es donde Se nota la elegancia A la hora en la que Estás portando Un vestidazo Como estos que están llevando Todas las pruebas Que le ponen Las hace bien Se cree reina Levanta la cabeza Para que no se le caiga La corona Sinaloa Nada es fácil Cuando hay calidad Más allá de la belleza Hay inteligencia Hay presencia Zacatecas La que sin duda Hoy se llevó La diosa Jalisco De verdad Estuvo extraordinaria Nos están Sorprendiendo Con decisiones Que yo Bueno la verdad Yo no las esperaba Pues muy bien Este es el top 6 Que ustedes El público eligieron Así que Sinaloa Guerrero Zacatecas Jalisco Colima Y Tabasco Mira cada quien Trae su porra Andan con todo Y ahora si chicas Chan 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 Llegó la ronda De preguntas Ya saben que hacer Llegaron hasta aquí Ocho galas Así que Respiren Tranquilas Mientras más se diviertan Lo van a hacer mejor Ya se la saben Rebeca Comenzamos contigo Adelante Esta pregunta va Para la representante Del estado de Sinaloa Mariel Ileal Sabemos que has crecido Que te has formado En un ambiente familiar 100% Femenino O sea El matriarcado total ¿Cómo ha influenciado Esto en ti Y en tu visión Del papel De la mujer actual? Si así es Rebeca Yo crecí En un matriarcado total Con mi mamá Mi abuela Y mi tía Con discapacidad auditiva Me ayudaron a ser Una mujer fuerte Y valiente Me ayudaron a ser Una mujer Que lucha por sus sueños Que está aquí Luchando por ser Mexicana universal Una mujer Que defiende Los derechos De las mujeres Que está a favor De la equidad de género Para eliminar Los temas Que acontecen En la sociedad Como es la brecha salarial O la violencia Contra la mujer Para que llegue el día En que como mujeres Salgamos a la calle Sin miedo A ser violentadas Que llegue el día En que las mujeres No tengamos Que aprender a defendernos Sino crear La cultura De educar a los hombres A nuestros niños A respetarnos Como las mujeres Que somos Como seres humanos Que somos Igual que ellos Para que así Tengamos un mundo Más libre Y más justo Gracias Muy bien Muy bien David Ahora tú Preguntas para Lupita Valero Por favor Guerrero ¿Estás lista? Ay Lupita Porque la que se armó Con la última vez Que te pregunté Mira Ya hablamos De tantas cosas Contigo Pero Esta me sorprendió Un poco Porque es algo Que yo no sabía En lo personal De esta parte Personal Tuya Ahorita quiero Que me hables Un poco más De tu familia Y de cómo Manejaron Este tema Que es muy común En tantas familias Mexicanas De la ruptura Familiar Debido a que Tu papá Hace 16 años Se fue En busca Del sueño Americano Entonces Más que de ti Me gustaría Que me hables De cómo Lo han manejado Como familia Pues bueno El caso De mi papá Es el caso De muchos Padres De familia En el mundo Y más Que una ruptura La separación De una familia Crea lazos Sumamente fuertes Lazos de amor Que ni siquiera Tú te imaginaste Conocer Yo como hija Entiendo Que por nosotros Nuestros padres Tienen que hacer Miles de sacrificios Como encontrar Una estabilidad Económica Que fue mi caso Pero el sacrificio Más grande Yo creo que ellos Hacen Es la ausencia De una madre O de un padre En el hogar Tengo una madre Muy padre Y al mejor papá Del mundo Y yo te puedo decir Que nunca me he sentido Sola Porque mi papá Nos ha enseñado A mis hermanos Y a mí Que con una Muy buena comunicación Con confianza Pero sobre todo Con amor Se pueden rebasar Fronteras Fronteras De verdad Y puedo decirte Que mi familia Es una familia unida A pesar de la distancia Gracias Muy bien Muchas gracias Por favor Penélope Es tu turno A Kareli Sandoval Zacatecas ¿Cuál es tu pregunta? Kareli Llevas ya Dos meses Aquí en Mexicana Universal Obviamente has estado Expuesta a todos Los medios masivos Lo que te convierte También en una celebridad Pero ¿Cuáles crees Que serían Los problemas Que conlleva El ser popular? Te comento Yo Penélope Que hace ocho días Decidí Alzar la voz Por aquellas Personas Que al igual que yo Viví en algún momento De mi vida Se ven al espejo Y lo que ven No les gusta O Peor aún Ven cosas Que ni siquiera existen Creo que el ser popular No es Solamente salir en la tele Es Que la gente Se identifique contigo Y aportar Alguna causa Me llegaron Muchísimos mensajes De muchas niñas Que se identificaron Con mi Respuesta Y La verdad Me sorprendió bastante Y hoy quisiera decirle A todas esas familias Que no existen Tallas perfectas Que no debemos de ser Como los modelos Que nos ponen en la revista Que cuiden Amen Respeten Y valoren su cuerpo Que es lo más sagrado Y que soy el claro ejemplo Que se puede salir adelante Y que puedo tener Un estilo de vida saludable Y ustedes también Gracias Muy bien Muchas gracias Ahora es el turno De Nebai De Jalisco Nebai Torres Y la pregunta La hace Rebeca Por favor Tiene que ver Con la pregunta anterior Que hizo Penélope Porque ustedes han estado Muy expuestas De un día para otro Al juicio Y a los cuestionamientos De la gente En redes sociales En televisión Pero sobre todo Las redes Que se pueden poner Muy bravas Y al estar En esta plataforma Evidentemente Pues han llamado Muchísimo la atención Es todo un Un acontecer Un happening Mexicana universal Y bueno La opinión pública Ustedes lo saben Ha guiado muchísimo Hacia el resultado De esta competencia El público Tiene la última palabra De qué manera Te ha afectado Esta exposición Y cómo lo enfrentas Nebai Bueno Las redes sociales Hoy en día Son un arma Muy poderosa De comunicación Creo que Podemos utilizarlas De una manera Positiva Hay comentarios De personas Donde afectan Nuestra integridad Donde Son comentarios De violencia Pero sobre todo Hirientes Creo que No somos conscientes Las personas De que Esos comentarios Pueden afectar A uno mismo Como en mi caso Como en experiencia propia A mí me afectaron En cuanto a mi autoestima Una baja inseguridad Y falta de confianza Empecé a dudar De mis capacidades De lo que yo podía hacer Y lo que no podía lograr Pero ahí fue cuando Me di cuenta Que la única Que construyo Destruye Soy yo misma Que nada Ni nadie Me puede desviar De mi objetivo Y nosotras Estamos paradas Hoy arriba De este escenario Generando Nuestras propias Oportunidades Siendo activas Logrando Buscar Nuestras metas No estamos Detrás de una pantalla De una forma Pasiva Criticando Juzgando A las personas Que se atreven A salir adelante Que quieren lograr Y que luchan Por sus sueños Eso Muy bien Muchas gracias Jalisco David De la educación Que le inculcaste A tus hermanitos A tus hermanos Pequeños ¿Cómo lo hiciste? Gracias David Sin duda El mejor regalo Que me han dado Mis padres Han sido Mis hermanos Y ciertamente Habemos muchas mujeres Que apoyamos A nuestros padres Formando parte De esta gran responsabilidad Que yo A mis 13 años A raíz Del divorcio De mis padres Les dije A mis hermanos Nos toca Seguir este camino Juntos Así que Aprendimos A cocinar A hacer tareas Juntos A jugar luchitas Y Xbox A hacer los quehaceres De la casa Y también Íbamos a actividades Deportivas Juntos Y bueno Ellos saben Que la responsabilidad El orden Y la disciplina Es lo principal Y sinceramente Hemos Nos hemos caracterizado Porque Tenemos una relación Muy armoniosa Mucho amor Mucha unión Somos solidarios Pero sobre todo Esta parte altruista Que nos caracteriza Cuando estábamos chiquitos Recuerdo Que juntábamos Juguetes Ropa Para llevárselas A los niños Que más lo necesitan Y cuando estábamos Tristes O ansiosos Yo siempre les decía Que La fortaleza Está en nuestro corazón Y que es por eso Que siempre teníamos Que estar Muy unidos Y apoyarnos mutuamente La verdad No fue nada sencillo Porque yo también Tenía que cumplir Mis compromisos Pero bueno Eso me sumó A ser una mujer Como lo que soy ahora Y hoy estoy aquí parada Y les sigo enseñando Que se pueden cumplir Nuestros sueños Sigo dando este ejemplo Porque siempre he creído Que no hay otro amor Como el amor de un hermano Los amo Gracias hermanito Muchas gracias Ahora es el turno De Aranza Bolina De Tabasco Penélope Por favor ¿Cuál es tu pregunta? Aranza Aranza yo te veo aquí Parada ya dentro De las mujeres Más hermosas De México Y me parece increíble El pensar Lo que escuché Que decías ahí Que hubo quien te hizo bullying Quien te decía fea Quien te criticaba Por flaca Que digo yo Siempre lo agradecería Pero en ese momento Tú no te sentías bien Pero cuando escucha uno Todo eso Me pongo a pensar Ya estás aquí Ya lo lograste Pero ¿Cómo? Esa sería la parte Que a mí me gustaría escuchar ¿Cómo lo lograste? ¿Y qué le dirías A todos aquellos chiquitines Que estén pasando Por un momento así Que si los sueños Se hacen realidad? Ok, mira En mi adolescencia Yo sufrí mucho bullying Me decían que era fea Negra Jirafa Y eso pues afecta a uno De tal manera Que afectaron mucho Mi autoestima Y mi seguridad Como mujer Pero bueno Doy gracias a Dios De tener a una familia Que me apoyó en todo momento Y siempre estuvo para mí Aparte gracias a ellos Pude salir adelante Y mídeme ahora aquí Que cuando David Me nombra diosa De la pasarela Yo digo Wow Todo valió la pena Se vio cristalizado Mi sueño De ser una gran mujer Y una modelo Entonces me siento Muy agradecida con Dios Y a todas las niñas Que me ven desde casa Y me escuchan Yo les voy a decir Que no se dejen Y que nadie les puede decir Que no a sus sueños Ese poder Es solamente de ustedes Muy bien pues Esas son las respuestas De nuestras seis finalistas Y para cerrar la gala De esta semifinal No se pierdan El top seis de bellas En traje de baño Disfrútenlo Si el ritmo te lleva A mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Andrea Toscano de Colima Soy joven Y voy tras la corona Lupita Valero de Guerrero Me caracteriza mi simpatía Y orgullo mexicano Nebai Torres de Jalisco Soy fuerte y nada me detiene Un, dos, tres Rago Marieli Leal de Sinaloa Mi porte es mi mejor carta Esquina, esquina Aranza Molina de Tabasco Mi personalidad y temple deslumbran Seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Lo tengo bailando rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buche la tacta ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres Rago Kareli Sandoval de Zacatecas La dulzura y serenidad Me llevarán al éxito Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!